Bueno, como les seguía diciendo, este es mi apartamento, le voy a mostrar el baño Este es mi baño, como pueden ver Si quiero me puedo bañar, cada vez que entro a mi casa, tú sabes, una bañadita después de atraque el banco Ustedes saben como es Ahí me entro al baño Una bañadita Un tatuaje bacano que me hice, de 10 mil dólares Esos son los tiros que me han dado de espaldas, los traicioneros Ahí cerramos la llave Una recorta A los... Se me olvidó el nombre de la novela, pero a ellos mismos Ah, este es mi closet Puedo ir a mi closet, aquí están todas mis ropas, me cambio, me evito, me pongo ping ping Cada vez que va a salir un carro diferente me cambio, tú sabes, aquí está mi cama Si quiero me pongo una cotadita en mi cama, cuando estoy medio atresado Y también me levanto para hacer la vallaquera ¡Gracias! ¡Gracias!